Voy a explicar referente a las aplicaciones. Bueno, miren, aquí estamos bordando sobre tela de algodón. Este es raso. No sé si es raso de novia, es raso charmesú, no sé. Es una telita que yo encontré ahí. Entonces tenía el vestido blanco. Y dije, le voy a hacer una aplicación. Para principios de cuentas no está forrada. Nada más está así. Está hecha de raso. Pero ocupé raso blanco. Porque a la hora de cortarla se funde muy bien en la fotografía que les envié del vestido de novia. Entonces, cuando ustedes hagan aplicaciones, yo les aconsejo que si la costurera les va a hacer el vestido, le pida que les regrese los retacitos de tela. Porque con un pedacito de tela, con un pedacito de tela, este... Con un retacito de tela. Bueno, seguimos. Ya sé como la del noticiero, ¿no? Lolita ya la... El gallo. Bueno, entonces, la aplicación no la hice en tela de algodón. Porque a la hora de cortarla, la hundimbre y la trama se despelucha. O sea, se hace flequillos. Y quedan más o menos así como la aplicación de allá que tiene la amiga. Está bien porque es el efecto que quiere dar. Pero yo no quiero hacer ese efecto. Entonces, una vez que la abordan, la ponen sobre una loseta o en el piso de la casa. O sobre un plato. Y con un cautín, muy lentamente le van a cortar alrededor. Al cortarla con el cautín caliente, van a estar cautelizando la tela. Y ya no se va a decir la char. Las cebritas. Las cebritas, ajá. Entonces, ya una vez que tienen la aplicación, se la ponen al vestido. Y con unas puntaditas, con una aguja, se la ponen. Le pueden poner piedritas, le pueden poner lentejuelitas, canutillo o algo así. Y ya queda muy bonita la aplicación del vestido. Entonces, yo las hago de raso para que la cautelización quede limpia, no las forro y así las bordo. Pero siempre que vaya a ser, por ejemplo, para un vestido, tiene que ser del tono del vestido. A mí me gusta que quede del tono porque si no va a quedar como el vestido de la amiga. Que era verde y las cenefas estaban negras. Entonces, para mí lo mejor es así, en aplicaciones. Y todavía lo mejor es de que primero borden la tela y luego que la costurera, la modista, les haga el vestido. Lo sé. Y por ejemplo, como para hacer como una cinturilla. Un fajín. Pues ahí necesitas el trazo. Y con los dibujos que te di, hacemos el trazo. Y con los dibujos que te di, hacemos el trazo. Y con los dibujos que te di, hacemos el trazo.